El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Provincia de Picote en emergencia. Trastorrencial lluvia desde ayer miércoles y el desborde de tres quebradas secas que por muchos años se mantuvieron inactivas. Familias de la localidad de Villanueva, reubicada, fueron las más afectadas y rescatadas en embarcaciones. Nuestro equipo de prensa se trasladó hasta la zona esta noche en la emisión central de Tarapoto Noticias. Más detalles. Desborde de quebrada inunda localidad de Las Flores de Mamonakiwa, ubicada en el distrito de Cúñumbuqui, provincia de Lamas, fuerza de la misma, arrasó con todos los animales domésticos, así como pertenencias, incluyendo las mascotas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Cenami a nivel nacional anunció que la temporada de lluvia recién ha empezado en la selva peruana. Los próximos meses serán mucho más fuertes. Las zonas más afectadas el día de hoy fueron el Huayaga Central y el Alto Mayo. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Tarapoto.